Hola y bienvenidos fans de RBGames, soy Leviator y estamos aquí en Luigi's Mansion el 1, hoy sale el 3 pero no, no va a ocurrir, no tengo dinero ni me paso a los dos antes así que vamos a jugar a Luigi's Mansion que le tengo ganas, le tengo ganitas, le tengo muchas ganas es un juego que desde muy niño, creo que fue el primer gameplay que vi en Youtube, creo recordar desde muy niño había tenido curiosidad por este juego, el concepto me pareció muy curioso el de Luigi cazando fantasmas, además creo que me lo vi con un vídeo montaje de Luigi's de Ghostbusters, si lo buscan en Youtube está ahí, es fotogramas del juego con Ghostbusters de fondo y mola un wow, pero bueno, por fin ya tocaba pasarme este juego y luego el 2, el 2 me lo pasé en la 3DS y el 3 ha salido hoy, literalmente hoy para Switch algún día quizás le dé, algún día quizás ya veremos no se puede emular la Switch, no hombre, puedo grabar la Switch si hace falta, vale, a ver como va esto solo lo he jugado para probar un poco, a ver si va el control y todo tengo entendido que lo de, así golpeas, que lo de apuntar en este es bastante ortopédico bastante mierda, bueno, nos apañaremos madre, llama Mario Luigi esta mansión la gana en, literalmente en un concurso literalmente la gana en, en un concurso, por eso, consigue tu mansión también veremos el, el spooky momento del suicidio de Luigi y si algo que sea, tu lo vas a seguir, obviamente se me ve bien, te imagino que todo bien oh oh, es verdad, Corei tiene una práctica de Zipki ay, lo siento mucho, tío no sé como de rompedor es este juego para la para la época o 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 El profesor-fesor Primera aparición La gracia de este juego es que se burlaron del concepto De que en los cazafantasmas siempre había aparecido Una aspiradora Y aquí literalmente es una aspiradora Koreite, te deseo suerte Uy, este trabajo está acabando conmigo Tengo que poner las voces Te deseo suerte en tu partida de control A mi edad de cazafantasmas se me queda un poco grande En fin, mucho gusto Soy el profesor-fesor En esta casa yo creo que cada día hay más fantasmas ¿A todo esto? ¿Qué te trae por aquí, majete? Se pasa solo el texto Hostias Uy, uy, uy Aquí vienen más Joven, a correr, se ha dicho Sígueme rápido Y ya está Yo son amigos Así que te llamas Luigi Pues yo creo que es el destino Que el destino quiso que nos encontráramos Y me alegro ¿Cómo? ¿Que dónde estás, dices? Mira, estás en estas acogedoras dependencias Estudio yo Si parpadeas te lo pierdes No se queda de las ánimas Es el centro de investigación de ciencias paranormales del profesor-fesor Vamos, el laboratorio ¿Qué ganaste esta mansión en un concurso del que no llegaste a participar? Qué extraño ¿O sería que crees que la mansión es de verdad? Pues Qué raro Llevo aquí desde que era un mozo de 20 años Y te digo que la mansión apareció hace nada Los espíritus te ha tomado el pelo No sé si es un sueño, una ilusión o qué Pero yo no estaría tan contento si hubiese ganado una casa encantada Te estoy viendo y me recuerda a alguien que llevaba una gorra roja similar a la tuya No llegamos a hablar porque pasó muy rápido hacia la mansión y no ha vuelto ¿Lo habréis soñado también? ¿Cómo? ¿Que era tu hermano? Madre mía, qué horror Pues no tiene nada que hacer contra esos fantasmas sin mi Sin mi ayuda Joder Tienes que ir a buscarlo Vamos a hacer lo siguiente Voy a enseñarte qué hacer Con los espectros para poder rescatar a tu hermano, Luigi Wow Es lo mismo pero con estándar paso lateral Vamos a dejar este, ¿no? A ver, encender fuego, L Absorbe cosas, R El mando es distinto O sea, que ahora lo veremos Esta es la aspiradora que cree para cazar espíritus O sea, es el mando de la Xbox Es mi genial Succionante es 3000 No hay gente que se resista ¡Al ataque! Aspira con botón R y con el estilo del control Muévete Vale Sí Por muy fuerte que sea tu hermano Los fantasmas no son seres enigmáticos No se les puede atrapar con los métodos convencionales Mi mando Sí, es verdad, es tu mando Te juro que te lo voy a devolver Porque me voy a comprar uno ya O sea, ya estoy adquiriendo uno ya mismo Te debe devolver tu mando No te preocupes Por cierto, el cable se ha roto Estoy usando otro Más vale que uses esto Es la única cosa Con la que podrás atraparles Y lo único que les da pánico Para eso está pesada Bueno, ¿y si empezamos con las prácticas? ¡Eh! Prácticas de empresa Según parece a los fantasmas Les gusta la oscuridad Y oyen de la luz Así que si desenfocas con la linterna Les dejarás atontados un segundo Aprovecha y succiona Cuando llegue el momento Aspira con el botón Me reventaste el mando Guay, solo el cable Pero no te reventó Simplemente dejó de funcionar Cuando estábamos jugando con José Mal Dark Souls Le pasaba Cuando llegue el momento Aspira con el botón R Y con el estilo control Tira el fantasma hacia ti Inténtalo Aprenderás más creyéndome a mí Ah, pero tiene que ser en el momento Jolín Es como instantáneo Nada, vale Está hecho polvo Cuando se desvea el corazoncito Aterrado Aspira con el botón R Y se tiene control Tienes que tirar del ánimo Con el estilo de control Joder, Fesor Que ya lo acabo de hacer, coño Jolín Pero, pero Que me puedo equivocar, Gabito Oye Es que tiene un rango En el 2 me gusta más Para cazar los fantasmas Hay que usar la linterna Y las suculentas Tres mil Ambas Me explico como en suelo Ya está Suficiente Bueno, ¿cuántos has cazado? Pues no mucho, la verdad Tres Tú puedes hacerlo mejor En serio Tengo que hacerlo otra vez Tienes que tirar el ánimo Con el estilo de control Colega, yo que sé Ves que se me escapan Vamos allá A la galería Esto, esto de qué vale Ah, nada Aquí hay fotos de fantasmas Imagino Pues no hay una mierda ¿A qué me mandas allí? Alma de Gántaro Aquí era el cuadro El rey Boo, ¿no? Son imágenes religiosas De ángeles ¿Qué religión hay En el mundo de Mario? Eso es un concepto A visitar, ¿eh? No se habla mucho de eso Que me saques de aquí Capocopón Ya estamos en la galería Una vez tuve 22 cuadros En mi colección Psicopictórica Psicopictórica Tu puta madre Pero ahora no son más Que marcos vacíos Qué lástima La pena es que ahora No hay más que estatuas Pero puedes echar una ojeada Si quieres Usa el botón X Para ver lo que tienes A tu alrededor Con la Game Boy Horror Que te he dado Curios sea todo Lo que te resulte sospechoso Usa también el botón A Para dar pequeños toques Y sacudidas a las cosas A todas las estatuas De Los Ángeles Sí, hombre ¡Hostia! Como voy a las aricas Bastante tedrico Este es el mapita Vale ¡Oh! ¡Oh! Vale ¡Oh! ¡Qué chulo! Jolín, no se ve Voy a hacer esto Vámonos Se acabó el arte por hoy Luigi Venga, vamos ¿A dónde quieres ir, Luigi? Hombre, pues a la mansión, ¿no? Ten cuidado, Luigi Venga, hasta luego La mansión es el baño La mansión es O sea, el laboratorio es el baño Es verdad Es el baño Se ve todo puta madre, ¿no? Se escucha Uy, está muy fuerte el audio Está muy fuerte, creo yo Lo he bajado un poquitín Ya, ahora Ya veremos ¡Corey! Está muy fuerte el audio Dime algo, Corey ¡Somebody wants to olvide! Es verdad El profesor Pesar vive en el Coño ¡Oh! Que se me cae Yo lo oigo bien Bueno, yo lo bajo un poquitín ¡Bua, bua, bua! Mario, ¿dónde estás? ¡Bua! ¿Luigi? ¡Bua! ¡Anda! ¡Si es Luigi! ¡Lo conseguiste! ¡Qué bien! ¡Menos mal! Yo... Es que la princesa Me pidió que buscara a Mario A saber que habría ganado Que habías ganado la casa Se fue y no volvió Y cuando llegué a la mansión Está bien de fantasmas No vi a Mario por ningún lado Y me asusté Y me bloqueé ¡Ha sido horrible! Porfa, porfa Tienes que ayudarme a encontrar a Mario Si no vuelve No sabes cómo se va a poner La princesa Le hará algo Yo me encargo Pero porque es mi hermano No por ti Saco de mierda ¡Bien! ¡Gracias, Luigi! ¡Me va a salir a la noche! ¡Oh! Se ilumina el... ¡Ojalá pudiera vivir de alguna forma! ¡Ya sé! ¡Déjame que haga esto al menos! ¡Oh! ¡Guarda la partida con el Toad! Vale Chachi Cuando necesites ayuda ¡Ven a hablar conmigo! A ver un momento ¡Hola, hola, 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 hola! Me voy a subir un poquitín No me gusta el audio de este juego Es raro Vale Que si damos golpecitos Coño, otra vez ¿Esto vale para algo? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué chulo el espejo! Esta estaba cerrada, ¿no? Sí Entonces, ¿cómo se...? La Incub tenía RTX Tiembla, NVIDIA ¡Ja, ja, ja! Sí, el espejo está ahí dándolo todo, ¿eh? ¡Hostia, que está todo en el mapa! Pero, por Dios Es un Metroidvania, ¿creí? Mira, eso Es verdad Luigi cantaba la cancioncita Él solo ¡Oh! Mario solo recoge monedas Luigi es más fuerte Luigi recoge putos lingotes y billetes El control es algo raro Pero bueno Se supone que como la habitación está oscura Hay un fantasma, ¿no? Mira, bolletes ¿No? Esto está cerrado ¿Es esto un Hollow Knight? Sí, sí ¿Puedo hacer algo con esto? Leer A Anda, y esto tiene un aspecto impecable Uh Hay algo muy raro ahí Sí Hay unas apagadas ¿Quién ha apagado mis velas? ¿Tú, el de verde limón? Las habitaciones que están oscuras son peligrosas Mucho Les encanta la oscuridad Y van a por ti ¡Boo! ¡Prepárate! Te vas a enterar de lo que es tener miedo Igual que el de rojo que vino antes que tú Que te pierdas en las entrañas de la noche Para siempre Bastante horrible este concepto Pobrecito Te da miedo la oscuridad, ¿eh? ¿Eh? ¡Boo! ¡Ya están aquí! Dios Esto es súper scary Jolín Pero es que no duran un puto medio segundo No duran nada en el estado asustado ¡Boo! ¡Jolín! Si lo pasas de refilón te fastidies, ¿eh? ¡Jolín! Pero por favor Espera ¿A que se acerque o qué? No hay dificultad en este gosán No me ha dejado poner la dificultad No la he elegido Tienes que estar más cerca del fantasma Si estás muy lejos simplemente no ocurre nada ¡Oh! Se ilumina Toma Toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Me ha puesto un huevo, tú No puedo irte Estoy cagando Entonces como ha sabido que le estaba hablando Me tengo que hacer a esto Otro tipo ¡Oh! Otro tipo ¡Oh! ¡Oh! Pero por favor ¡Jolín! Es que si están muy lejos No hay tu tía, ¿eh? ¿Codos quedan? ¡Ah! Vale, había dos Toma ¡Oh no! Solo le he dado uno Pero que venga ya ¡Qué guarro! ¡Jolín! ¡Uy! Aquí me matan Dos fantasmas de mierda Me va a ver ¡Jolín! ¡Haya, por Dios! Y estos son los primeros Verás tú ¡Oh! ¡No, no, no, no! Eso tiene pinta de ser malo No me toques ¡Ajá! Sí que sueltan dinero En las lampas Entonces ¡Jolín! No duran nada Te lo juro El otro está moviendo El azul Sí, el azul huye Vamos, suelta pasta ¡Pumo! Ah, me puedo llevarlas Bien ¡Ah! Toma Solo puedes coger a uno ¿No? Podías coger a los dos Pensaba que podías coger a más de uno ¡Au! ¡Jolín! La vida Me moriré todavía ¿Eh? Todavía quedan Madre mía ¡Hala, ya está! ¡Oh! ¡Llave! Está bastante chulo Ah, es ahí Pero esto se puede abrir Entonces Mira, eso es Metroibania Puro y duro Ojo, gracias Oye, quiero cogerlo Por favor ¡Oye! Diez solo ¡Oh, un toad! ¡Mamá! ¡Mario! ¿Dónde estás, Mario? ¡Luigi! ¡Qué bien, Luigi! ¡Menos mal que me has encontrado! Ya estoy mucho más tranquilo Por favor, por favor Salva Mario lo he buscado Por todas partes Y no voy con él ¿Dónde está? ¿No me guardas la partida, cabrón? ¿Ah, sí? Vale Hacia la zona 1 Se llama esta partida Mira, ahí está el cementerio Cosa El perro no sale en este juego, ¿no? Es del siguiente, el perro Hombre, cuando la habitación está full iluminada Tampoco Ah, que me llaman Espera un segundo, Luigi Soy yo, el profesor Fesor Detecto espíritus más fuertes de los que hemos visto hasta ahora Deben de ser algunos de los que se escaparon de la galería Que sepas que no tienen nada que ver con los que ya conoces No te enseñan el corazón con tanta facilidad No, no, señor Cuando encuentres en un novio Me deberías pulsar el botón X El corazón te dará alguna pista A veces averiguarás cuál es la mejor forma de cazarlos Bueno, Luigi Estaré pensando en ti con los dedos cruzados Me podrías acompañar, la verdad ¿Que no tienes otra succión a Entes o cómo va esto? Jolín, rastro de monedas Apenas obvio A ver No Se puede ir por ahí ¡Ay! ¿Le he atrapado a un fantasma ratón? Coño Jolín Me he quitado un montón de vida Es verdad Están todas cerradas, ¿no? No le van a ¿What? Me da puto morir Vale, si no vibra no es verdadera, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh! Seguro no me ve Mejor esté Que esté aquí muy tranquilo Leyendo ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh! Hay un diario en el que pone La oscuridad es su refugio ¿Quieres leerlo? Sí Los ratones fantasma adoran la oscuridad Tanto como los roedores de verdad El queso Como cuando están en un sitio oscuro Brillan de felicidad Tengo que intentar acercarme a ellos Antes de que vuelva la luz Roquefort Entiendo que tengo que apagar el fuego Para que entonces entren los fantasmas Y este hombre se ponga nervioso La guía de fantasmas del profesor Fesor ¿Quieres leerla? Sí Estimados lectores ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez Al típico fantasma Al que Al que no hay quien pille? Usan todo tipo de trequiñuelas Para protegerse de la luz ¿Qué haría? ¿Sería de habitos en un momento apuro Con estas ánimas? Pues bien Yo buscaría un talón de aquí Les buscaría manera de sorprender Cuando bajaran la guardia Y se desconcentraría Cuando sus estrellas en aspectos Enseñarán el corazón Es el momento de absorberlo Yo he cazado miles Sí, entonces hay que apagar la La luz El libro de la violencia ¿Es leerlo? Sí La situación misteriosa Se dan cuando la gente aparta la vista Y esa no es forma de resolverla En lugar de la espalda Hay que enfrentarse a ellas Y verles de otro ángulo Seguro que La salida se encuentra Soplando simplemente no parece ¿Puedo irme de aquí? Está ahí Pero le da igual No sé No hay más habitaciones Ah, bueno, no Sí Ah, no, no Esta es la única habitación Pero si no se apaga, ¿no? Oh ¿En serio? ¿Es cuando bosteza? ¡Coño! Muy injusto Me ha saltado un champión de estos, ¿eh? Simplemente hay que esperar Que bosteza No tiene ningún tipo de sentido No tiene No sé ¿Para qué me molesto yo pensar 20.000? Que no, que no No es el fuego Simplemente hacerle Hacerle bostezar Porque sí No sé Esperaba una boss fight Bastante más No sé, ¿no? Apagar el fuego tenía como todo el sentido del mundo Es lo que te dejaba entrever los Los estos Que había que asustarle Pero que no, que no Cuando bostezas Me ha sorprendido ya Es el objetivo del juego Que te sorprenda Puta madre No sé Bastante triste, la verdad Pero bueno No sé Ah, o sea, cuando Vale, o sea Cuando apagas la linterna ¡Ey! No me ataques Cuando apagas la linterna esa Aparecen los fantasmitas Radón Pero me quitan vida Así que no me interesan El cuarto de los señores De la ceniza Coño Espérate No, lo sabía Sabía que algo iba a pasar En algún momento He visto al fantasma Por cierto Ahora sí que se pueden descolgar Madre mía Qué corriente Ha mostrado el corazón ¡Ah! Mierda Le da bastante igual El concepto de haber sido Casi capturada Venga pa' acá señora Pregunta ¿Por qué algunos fantasmas Tienen personalidad Y otros no? Este era aún más fácil La verdad Oh, gracias Joder Te dan como muy poco corazón Mira eso Mira el ray tracing Toad Ah, pues ese es el Es el que ya hemos visto Ese Toad Espera Oh, oh Era el marido La mujer Y era ese el bebé Sé que hay un fantasma De bebé O sea, eso lo sé Ah, vale Puedo saltar la animación De la llave Gracias El cuarto del bebé No es muy tranquilizador El bebé También te voy a decir Mario 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 Oh, le puedo tirar la pedota No, no me quieres ir Jo, gracias A ver el bebé, ¿qué dice? Los juguetes de madera son mis favoritos Esto lo sabes porque ¿Te voy a hacer algo con esto? A moverlo Hostia Ya no quiero cuna Ahora quiero jugar Me toca Me está tirando No me tires cosas Cabrito Ah, te toca con la pelota Toma ¿No? Ay, que eso hace pupa, bebé Que solo quería jugar contigo No gustan los mayores ¿Y por qué tu mayor que bebé? No se vale ¡Qué pequeño! ¡Hazte más pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Chiquitiquis! ¡Haga! ¡Hasta, hasta, hasta, ajo! Hostia, me ha llevado ¡Ay, me ha llevado la cuna Hostia, la mega boss fight Toma ya Mira eso, chaval Me he acordado Es que me acuerdo de flases De escenitas y tal De los vídeos que vi Pero no de No de casi nada Mira el bebé ¡Qué horror! ¿Qué hago contigo ahora? Me vas a matar Seguramente muera Hostia, que tiene mega puños No tengo linterna, eh Coño Ah, vale Esa es la que puedo coger ¡Ah, me he fallado! ¡Uh! Claro, eran el marido La mujer y el hijo Todos muertos Por algún motivo Se me hace muy difícil Pillar el punto En el cual Tiro de él Hacia mí ¡Oh, ibo! ¡Oh, ibo, 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 ibo! El peligro lleva, febe Da puto miedo, la verdad No te vaya a decir que no No es fácil ¡Oh! Nada No consigo pillar el punto En el cual Le cojo un montón Me imagino que realmente Haga lo que hagas Tienes que hacer tres fases Contra él Pero Uy, son ratos rápidos ahora Me golpeó Me golpeó ¡Oh, no! He fallado ¡Uy, son ratos rápidos ahora! ¡Ah! ¡To? ¡Sure! ¡A Guiné한 Lasidades! ¡No! ¡Ibe aquí conozco a la lILLA ¡AH! ¡Hey, Kom不知道! a tu casa toma me hago fre me pensaba que habría un montón de pasta que abre esto ¿qué sucede Luigi? Luigi, ¿me oyes? menos mal que estás bien, perdí el contacto contigo de repente y me entró pánico hijo, estarás hecho polvo, ¿no? pues sí que tenía malas pulgas, el bebé ¿por qué no vuelves al laboratorio? cuando el asociacionante 3000 se traga un fantasmón se queda hasta los topes pero me parece a mí que ya se le has enseñado tú quién es el que manda, ¿eh? ay, es verdad, vuelves cada vez muy bien Luigi, has vuelto sano y salvo mira esta maravilla se tardó casi 20 años en construir esta máquina yo le llamo psicorretratadora con esta máquina podrás convertir en cuadros a los fantasmas que que haces y además invertir el proceso que como se usa preguntas, pues muy fácil se acopla de asociacionantes 3000 a ese hueco y a disfrutar del espectáculo esto siempre ha molado bastante como los espíritus son invisibles tenemos que prensarlos prensa, son prensa, molienda tamizado hay una como en el diagrama aceite de oliva y ya está, tres cuadros ¿has visto, Majo? listo, ya son cuadros otra vez muchas gracias por tu ayuda, Luigi has cazado a Arturo hostia, Arturito Lidia Busarapis Busarapits ¿quién llama así Busarapits? 4D madre mía, pero cuánta pasta, ¿no? T que es una T bueno, eso es sistema monetario sistema champiñón o sea, el reino champiñón ¿a dónde quieres ir? oye, pues a la mansión joder, no hay falta más preguntas cada vez, ¿sabes? vale tenemos la mega llave pero que abre la mega llave ah, esta jajaja llevamos 42 minutos de streaming, de vídeo y de todo esto no he perdido un solo fotograma me gusta bastante oh me gusta un poco antes de mirar el mapa un poco el concepto de explorar bueno, un gol el juego, tío me cago en la leche oh nani eh te juro, me costó un guapo apuntar, eh oh, me ha saltado una bomba tú se lo puede pillar o a ese o simplemente está ahí para oh qué ha pasado jolín vale no, realmente no, realmente eso hay una sala tío, eso hay una sala la que pueda ser por eso esto es como imposible alcanzar, ¿no? no, porque en cuanto le da se desaparece what ah, no, es ahí joder, soy imbecil entonces no, no le puedes apuntar no sé, yo no puedo yo yo no he podido esta coño, el baño oh, que me ha cogido suéltame, acosador vaya, vaya parece a mí que esto se ha causado más que le haré más falta más práctica algunos fantasmas intentarán agarrarte y sujetarte si te atrapan mueve el estilo de control hacia adelante y hacia atrás y sacúetelos es el enemigo más fuerte hijo, no te desanimes Luigi bueno oh, eh mega llave no puedo apagar el agua me está poniendo muy nervioso que esté ahí en plan está encendida se va a desborrar eso por favor alguien puede apagar ese agua me está poniendo muy nervioso lo voy a tapar ojos que no ven pollazo en la boca ¿cuál era la...? mmm... esa ahí ay, jolín aquí no hay un... espera, el ratoncito era toma el ratón dorado tú el ratón dorado son las suscripciones era esta, ¿no? sí coño ¡ah! es muy difícil hacer esto cuando tienes uno a cada lado ¡ah! se me ha ido uno ¡muere! hostia coño joder no es apenas liante esto dime algo ay cariño no me agrada que este caballero no se esté mirando es cuando les miro a ver si los ilumino o qué realmente aparecen si no les miro si miramos al hombre tal vez que no puedo apuntar jaja jolín no puedo leer en medio ni nada de... no puedo leer en medio Cielo, es posible que pueda vernos Pero no dará con nuestro punto débil en la vida Si hago girar esto No puedo, ¿no? Ah, sí, sí, parece que va más rápido A ver No, ¿no? No puedo ir a otro lado, ¿no? No, no hay más salas abiertas Ah, espera, está aquí a la derecha, sí Hay algún punto en el cual Ah, les veo cuando estoy girando Sí, solo les veo cuando estoy girando En la otra Solo les veo cuando estoy girando en la contraria Pero entonces No sé, estoy girando en la misma también, ¿no? Sí Ah, son pareja O sea, son el mismo A la primera No sé cuál ha sido el punto débil, la verdad Yo lo he conseguido y ya está He visto que hay otro camino por ahí abajo A ver si eso iremos ¿Ves? Aquí hay otro camino Voy a ser más peligroso Que hace que un fantasma tenga personalidad y otro no Pues injusto para los fantasma, ¿no? Ah Oh, sí Justo a tiempo Oye, puto Suéltame Ah Jorín, lo había hecho súper bien O sea, podía haberlo pillado a los dos Jorín, es que no lo he visto exacto Toma Paga, que estoy girando Ya me vas a curar Ah, hay un botón Míralo Hostia ¿Dónde está esto? ¿En la mansión? Bien Esto tiene sentido arquitectónico Ah, pues sí Danger Boo Es un boo, ¿no? Eso ¡Ja! Y es un botón Esto nos va a liberar a los boos Oh, Dios, no Luigi, ¿por qué tocas? ¿Quién ha sido? ¿Quién se atreve a despertarnos? Anda, si es Luigi Mirad si está aquí Luigi Eremos contigo como tu hermano Pero seremos peores Lleva la sección a entes 3000 El profesor Fesor ¡Huyamos! ¿Esto ocurre antes o después del Mario 64? Esto es la... Gamecube Esos después de la Nintendo 64, ¿no? Luigi ¿Estás bien? Eran esos Esos fueron los que liberaron a todos Los espectros de los cuadros de mi galería Esos diablos Yo decía ¿Dónde habrán ido el Rey Boo y su banda? Desde el principio Estaban escondidos en la mansión No atrapados Escondidos Así que no es ningún problema No es culpa mía Menos mal que os has sacado De su escondite, Luigi Me alegro que os encontraras Pero No habría sido mejor Que no les hubieras dejado Escapar Vamos, digo yo Bueno, ya no sirve de nada lamentarse De todas formas Deberías volver al laboratorio Un segundo Ya está, Julín Qué episodio tan triste Luigi Estaba esperándote Creo que tu hermano Se llevó esa banda de Boo Pobrecillo No, hombre No digas Pamplineas Que no se lo han comido Pero ¿Qué habrá sido de él? Es muy extraño Que no haya vuelto Es de todo sabido Que los Boo Se hacen más fuertes Cuando van en grupo Seguro que unen sus poderes Quizá haya sido eso Lo que ha podido con tu hermano Para salvar a Mario Lo único que puedes hacer Es ir capturando a los Boo Y así debilitar al resto del grupo Pero ten en cuenta Que a los Boo Como su nombre sugiere Les gusta esconderse A aparecer de repente Para dar sustos Tendrás que buscar bien Una cosa, majete Aún no hemos hablado Del dispositivo secreto De la Game Boy Horror Sabía que algún día Sería útil Por eso trabajé de él En manera confidencial Lo he bautizado Como detector de Boo El detector de Boo Se pondrá rojo Al acercarse a algo redondo Como los Boo Que esté escondido Úsalo por todas partes, Luigi Calma, chaval No vayas a darte la paliza Ve tranquilo Y cazalos de uno en uno El truco está No es saber el stick de control Y el stick C juntos Que no se te olvide ¿A dónde quieres ir, Luigi? Pues a la mansión Entonces hay que ir buscando Boo La zona azul Significa que Sigue habiendo fantasmas Así que se la puede pillar Espera un momento Vamos a ir antes Aquí A estas dos salas Ah, mira Es un caliente frío La silla Ah, pues sí Aquí está La burbuja No se pilla igual Como que no te irá, Eddie No hay 50 Toma ya Anda, has cazado tu primer Boo Llevo detrás de ellos Lo que está claro Es que a los Boo No les gusta nada la luz Si se ven encerrados En una sala iluminada Como puedan Se esconden dentro Debajo de los muebles Por eso creo yo Que si encendemos Todas las luces de la mansión Podemos encontrarnos En un periquete ¿Qué decías, joven Zuelo? Ala, vamos a registrar Ese Boo Y los datos que tengas ¿Se me guarda cada vez Que consigues un Boo? Vale Ten cuidado Y un momento Ahora vuelvo ¿Qué decías, joven Zuelo? ¿Qué decías, joven? ¿Qué decías, joven Zuelo? ¿Qué decías? Se plenty쳐 Hemos vuelto Vale Imagino entonces Voy en toda la casa Si mira porque está Brillando En casas ya visitadas También hay boo Pues da A mí llámame game boo Ahí se ha ido A la sala de al lado Toma ¿En serio? Si lo pierdes se va a la sala de al lado Ah, esto era lo que te Ah, claro Como el cacharro este en teoría Pillaba también Bolas No, eso decía Cosas redondas como los booze Entonces eso te es para despistar No sé dónde se ha ido El otro entonces No sé dónde ha ido Así que voy a continuar A mi camino Hacia abajo Ah, vale Ahí se escapa Ah ¿Dónde se ha metido el otro? No sé Esto se dice que puede bajar ¿No? Es que dónde está el fantasma A ver, un momento Si salgo luego de entrar A ver Si salgo luego de entrar Leche Es que este no lo puedo tocar Se supone que hay un fantasma Pero no lo he pillado una vez Y ya no sale ¿What? ¿Por qué? Yo no quería Esto ocurre en todas las salas Del juego Es que esta está cerrada Es que antes ha sido Al quitar esto Pero ya no sale El fantasma Esto es una mierda Es que esto Todo devuelve ¿No? ¿No significa nada eso? Joder, yo qué sé Esto puede ser muy útil En caso de incendio No sé No tiene nada de particular ¿Qué es esto? ¿Nani? ¿Qué es esto? ¿Nani? ¿Por qué me la ha marcado? Solo ha sido este Porque, tío ¿De dónde está el fantasma? Ya no aparece O sea, no aparece ya No espía a todos los ratones ¿Verdad? Los ratones son infinitos Los fantasma suenan en todos lados También No Esto así no va No sé Es que esto me va a devolver El espejo te devuelve A la sala principal No sé Voy a atrapar bus Porque no se me ocurre Que más Pues que salas Que me queden por ver No hay ninguna ya Porque en esa ya sale Como que no hay nada más Joder Ahí hay bus En todas las salas ¿Dónde ha sido el rojo? Se lo he visto Ah, vale Ahí O no Eso era una bomba Bambú Jolín Ay, de verdad Estoy tontísimo Oh, que se van Un montón, tío Se van un huevo, tío Pero bueno Jolín Ninguna estaba en el mapa Ah, si no está el otro Jolín De verdad Ojo Por favor Hala Uno menos Enracha Luigi Eres un fenómeno Vamos a registrar Este abu Y los datos que tengas Guardas cada vez Que pillas un bug Hay otro en esta sala Sí Sí Sí, este era el bambú No te vayas Por favor Hala Ya está Me has plasmado Y es una valkina Vas a registrar Este bug Los que tengas Me tengo que ir acordando De qué sala Ya ha estado Y cuáles no Porque si no Va a ser una ruina Esto Turbulento Se quedaron solos Los traductores Los traductores De este juego Con los pensamientos De los bug Con los nombres Oye, Luigi Pero que muy bien La base Que tengas Que ni nada más Si está iluminada En teoría No debería haber Vale, de momento Ahí no hay nada más Porque hay una puerta cerrada Vamos para arriba Aquí ya lo hemos pillado Ahí habrá uno Oh Pensaba que había mirado Que mentiroso Agustín Agustín Jolín Agustín El famoso Agustín El único Agustín Eso me gare de ese Dejas pasar Ahí Agustín Que yo entiendo muy bien Que estés preocupado Por tu hermano Pero cálma Que todavía tienes tiempo No te sufro El furio Chaval ¿Por qué no te vas a la seba A echarte agua en la cara? Mirás como te viene bien Hazme caso Uh, te da pistas ¿Dónde estaba el aseo? ¿Puedo saber dónde están las cosas? No, ¿verdad? Ahí es donde está el aseo Me voy a ir pillando Los que tenemos por aquí Gameboy Advance Gameboy Advance Este no lo he pillado ya Gameboy Advance Me suena muchísimo No está el todo que guarda Un poco irrelevante La verdad Tengo en cuenta que cada jeppie Es un boot Te guardan No sé si hago esto Me devuelve a la sala principal Sí Los espejos te devuelven A la sala principal Bueno Es bueno saberlo Supongo El baño estaba aquí ¿No? Era este, ¿no? Sí ¿Hay un fantasma ahora o qué? No hay nada Oh, la puerta de abajo Ahora está abierta Antes no estaba abierta, ¿no? Estaba aquí ¿O sí? Soy imbécil yo Ah, este es el lavabo Esto estaba cerrado antes Ahora está abierto Esto pequeño, ¿eh? ¡Buah, buah! Se me ha caído una cosa Muy, muy importante En la taza Lo siento No te preocupes ¡Hasta luego! Ahí le dices La verdad es que ibas a hacerlo ¡Han hecho pecho! ¡Ya está! Voy a tener la angustia Al batear las cloacas Y volver a estar contento Pero que haces un normal No irás a tirar de la cadena, ¿no? Ah, ¿no se puede tirar? Jolín Vaya Una puta llave Joder Vale Aquí no hay uno Es un poco trampa Es un poco trampa que de pronto Una sala que estaba cerrada Está abierta ¿Esto hace algo? Podría haber sido Podría haber habido dinero ahí dentro Ah, me atacan El control de cámara es rarillo Eso seguro Hostia Verás La perla Me va a hacer de todo, ¿no? ¿No la puedo llevar? ¿Nani? ¡Ah! Buenas tardes ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Es Luigi No siento ninguna vibración espiritual En este instante ¡Eres un espíritu! ¿Cómo no? A ver Soy Madame Clara Vidente Leo objetos perdidos Los objetos que la gente me transmite En vibraciones Si encuentras objetos perdidos De alguien y me los traes Te enseñaré lo que puedo Llegar a ver Esta señora no es mala, entonces Toma No parece Un fantasma Al que pueda pillar, ¿no? Coño, se ha cerrado ¡Oh! Solo sale el reflejo Yo he vivido esta situación Ah, me ha pegado Ah, me ha cogido Pues si son larguiruchos Te cogen Dame el corazón Gracias ¡Morete! ¡Ah! No lo he pillado Jolín, es una puta pasada Este juego, eh Me está encantando El 2 me gustó bastante A algún momento Se me hizo muy aburrido El 2 Pero Me gustó bastante En general No ¿En serio? Tengo un poco Tengo muy pocas monedas En realidad, eh Mucho lingote y tal Pero monedas pocas Una moneda roja A ver ¿Qué dice Fesor? Es verdad La clase de hoy Es más larga Vale Ya está ¿Qué has encontrado? Enséñamelo Anda Pero si es La medalla de fuego Ya puedes usar el fuego Eso es Con ella puedes cazar Fantasmas de fuego ¿Quieres un fantasma de fuego? Preguntas Los que están allí ¿Dónde hay fuego, muchacho? Vamos Fantasmas de fuego Propiamente dichos Si te acercas a una llama Se asustarán y brotarán de ella Será el momento de atraparles Acto seguido Puedes expeler fuego Pulsando el botón L Puedes hacer de todo Derretir hielo Encender velas En la parte inferior de la pantalla Aparecerá un bebidor No dejes de controlar No dejes de controlar la cantidad de fuego El momento que te queda ¿Vale? Es posible que tengas que usar el fuego Para vencer a algunos fantasmas No lo olvides, hijo Después no digas que no te he avisado Ah, era un buff falso Ah, eso es el fantasma de fuego Kumbu Toma ya Bueno Bueno Estamos sin humildad esto ahora ¿No? ¿Hace algo? ¿Hace algo? ¿Ha suenado algo? En el reflejo no se ha iluminado Pero Esto vale para algo Oh ¿Dónde? Uh, al final del pasillo Uy, algo de vida Fíjate Gracias Como que estos fantasmas Solo están para darte vida ¿Tú crees que de verdad Llamar sigue siendo útil? A estas alturas De la copla Un montón de físicas De las mierdas Estas Realmente monedas tengo pocas Porque como los fantasmas cuando te pegan Te quitan solo monedas No No te quitan billetes nunca Hostia Fíjate la gorra de madre Anda, está de acción lavada Eh, esto es un objeto perdido ¿No? Para la fantasma esta Oye Jorin' 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 Que es un montón En serio Me ha agarrao Me va a coger Oja Me he podido mover Uh, uh Te la lié No se la esperaba esa, eh El boss está en esto Oja Es 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 piribú Algunos están menos Menos inspirados Que otros Está lejos Vale, no sé dónde está Puedo entrar ahí De alguna manera Sí Estar aquí entonces, ¿no? Sí Ahí está Oh, me ha mordido Vale, ahí está Soy cincuenta Tenemos una hora y veintitrés Minutos ¿A dónde me he abierto? O sea, a mí me habían abierto Una puerta, ¿no? Ah, vale, ahí abajo Ah No había visto este cofre Un Qué buena Los buenos billetes Son los más satisfactorios De coger Junín Para arriba no, ¿no? Esta puerta no existe No, es falsa Esta es para hacerte daño Tengo algo aquí para iluminar Toma ¿Alguna vela o algo? No parece No hay nada así para iluminar, ¿no? El papel ¿Qué hay en esta sala? No estoy probando No es que puedas quemar nada, ¿no? ¿El agua? Súper rupia No sé, a lo mejor esto solo es para De momento para Para llegarte de fuego Vamos a llegar a entregarle la gorra de Mario A la mujer A ver qué nos dice Creo que está la mujer ¿Estaba aquí o estaba abajo? También esta está A ver Ah, no, estaba aquí ¿Pero qué es esto? Pero si es la gorra de Mario Mira, está muy limpia Alguien ha debido de lavarla Perdona A veces soy un poco teatrera Espera ¿He dicho Mario? ¿Podría ser ese Mario? Ah, ya lo veo Bueno, yo lo veo todo Y antes la veía también Pero ahora lo veo de verdad Así que es el hermano del famoso Mario Ya has venido hasta aquí Para buscarlo Pero qué buen hermano eres Perdona No suelo reírme muy a menudo Aquí vienen Espíritus míos Venid con mamá Entes poderosos a mí Eres un espíritu No tiene ningún sentido Habitación Contadme qué ha ocurrido hoy en la mansión Bola de cristal Simbología del clan Concentra tu misteriosa energía Y enséñanos lo que puedas Quiero decir todo Enséñanos a Mario La luz de los espectros se ilumina Muéstranos lo que buscamos Sí, veo que Mario vive Bueno, no está en el mundo de los espíritus Pero tampoco puedo decir que esté vivo En fin, perdona que me veía ¿Dónde está ahora? Vaya, los espíritus dicen Que se acabó lo que se daba Esto es todo lo que puedo contarte por ahora Tráeme una pista y te enseñaré a tu hermano Este objeto no va a decirnos mucho más Ya está, jolín Pero me siguen faltando cosas Imagino que las alas grises Es donde aún me quedan cosas ¿No? Vaya hombre Yo quería curarme y me he hecho más daño No, pero te acaban los... ¿Es que aquí no hay nada? Oh, esto Vaya, nada O sea, solo está el fantamilla ese Si los quemo No se apaecen Arriba nada No hay nada, ¿no? Así especial que digas ¡Eh! ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es canon? No se puede pillar este Jolín Eh, espera un momento Sí ¿Y cuando llegan a cero qué? Oh, fuck Tengo que volver ¿Cómo vuelvo? Es que no me queda fuego ya No me queda fuego ni vida Quiero volver No puedo volver Es que no puedo trapar a esta gente ya Si les tiro aire Ah, tío Me han matado No me queda vida ya Que duermas bien Que te trico, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Desde el último punto guardado Bueno, el último buh, ¿no? 36 de vida Me cago en tu puta madre Ah Uff Vale Hay que guardar bastante más De lo que Desde luego hay que curarse más Ah, vale Aquí Hay que guardar bastante más Ah 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 Vale, pero entonces Jolín, pero no vale quemarlo un poco Tienes que quemarlo del todo, entonces es imposible No hay fuego suficiente Me va a quedar sin el corazón, tío ¡Pero tío! ¡Hombre! Esto es una mierda, ¿eh? Ah, sí que los puedes pillar, entonces ¡Mario! Entonces quemándolos y entonces les iluminas Vale, así sí Si solo había tres de estos, tampoco había más ¡Ah! Vale ¡Oh! Dame vida, por favor Me hace mucha falta ¿Queda uno? Ven para acá Ahora ya está Está complicado, aún queda un bug ¡Jolín! ¡No! Espera, no quería pillarlo Que hay un montón de gemas y de mierda Espérate La cosa es por orden Estoy cogiendo dinero, gracias ¡Uy! Se ha ido el otro Pero no mando ninguna llave ni nada No mando llave, entonces Esto no era para nada ¿Cómo salgo aquí, por cierto? Ah, para así Muy, 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 muy De mierda esto, ¿no? Pues si no había nada Tanto rollo no había nada No sé No me entero de nada ¿Dónde está el búho ahora? Espera, creo que no he pillado la gema Aquí había una gema Creo que no la he pillado O sea, en esta Desde que he muerto Creo que no la he pillado Esta de aquí Hombre, a mí me molaría Guardar la partida Entonces me molaría Pillar un búho Es que es falsa esta puerta Seguro No está en el mapa No se ha ido, tío ¿A dónde voy ahora, tío? Podemos Podemos ir donde estaba la máquina esta Pero no sé yo Esto no hacía nada Sigue sin hacer nada Si la quemo Si quemo esto No Esto no va a haber Está bugeadísimo, tío Había un fantasma Se me ha asustado Se me ha ido Y no lo he podido Pillar más No sé No parece que haya nadie Iría en realidad Es que me falta un fantasma O sea, me falta un búho Ese no se puede mirar ¡Hostia! Ah, te puedo iluminar A ver si a lo mejor le puedo iluminar El candelabro Míralo ¡Oh, fuego! ¡Fuego! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, que me está persiguiendo! Está yendo Está yendo a algún lado Está yendo a lo mejor a apagarlo en... Sí, va Está yendo a apagarlo A la zona esta O está haciéndolo imbécil No lo puedo pillar No tiene corazón Coño Ah, está yendo aquí A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿O que se ha sentado ahí? Hay un incendio Y se sienta Ponga una mente ahí A descansar un rato, hombre No te vaya a pasar nada, cabrón Me va a dar una perla a las grandotas Eso es lo que me gusta a mí O sea, te marcaba que había un fantasma Porque aquí había un combate contra un fantasma No porque aquí hubiese un fantasma ¡Qué liante! ¡Pikaboo! Es una defensa Pikachu Si no Tiene que serlo Alas, otro más Guardando Maravilloso ¿Marca otro fantasma? Será una bomba, ¿no? Toma, por fin una llave, tú Qué liada Ahí arriba Ahí arriba, vale Ahí está el piano, ¿no? ¿Hay otro bug aquí? Ah, que había otro Busano Ah, busano Te parezco revulsivo Ahora lo empillo O sea, no es de sano de sano Es sano de gusano 10 de 50 20% Oye, ¿has cajado otro? Y esto va a irte en popa Vamos a registrar este bug Los otros que tengas Ten cuidado Y ya no Pensaba que me iba a decir algo más Vale, tenemos una llave Coño Ah, vale Ahí Estos están bien Porque solo van a impararte vida Es una mala excusa Para darte algo de vida Hombre, está bien que la mansión Cambie Siempre te hace Tener que visitarla muchas veces Pero, joder El candelabro me ha sorprendido Este tío vale para algo No da nada Este juego no te contabiliza Los fantasmas Que haces que no sean Que no sean principales Un poco feo, ¿no? Pero bueno Por favor Me llamo Sol Todos me conocen Como el bello espectro Del teclado de marfil ¿Qué manera de interpretar? Hace siglos Que no me encantaba una pieza Debes de tener Muy buen oído para la música ¿Te gustaría hoy Mi sonata para piano? Muy bien Allá voy Ah, pero deja esta Me la da un huevo ¡Oh! 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 Nivel de agua Una pregunta ¿En qué se inspiraría El compositor? Seguramente en el mar De esta hora Para escribirla En el agua ¡Sí, señor! ¡Muy bien! No tengo palabras Esto es cultura de videojuego Realmente está bien Pues si no lo sabes Te joder Una mierda No tengo palabras No creo que tenga Esconderme de ti De todas formas Me gustaría ver Cómo te manejas Con mis fantásticas partituras Hostia, que es mala De pronto ¡Ja! ¡Ah, no! Deja de tirar Jo, porque tienes que ser mala Sin motivo O sea, yo que sé Había estado bien Me habías tocado musiquita Y tal Y de pronto Eres mala ¿Por qué? A 40 siempre te sueltan Un champiñón Que si te lo comes Es una mierda Porque no te sueltan La perla grande La perla grande Sueltan si te lo comes entero Maravilloso También te di un poco feo Haber tenido que azar A esta fantasma De pronto me caía también ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Ah, era la pelota Esta es la gracia, tío ¿Piado también? No, piano no ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo entiendo Oye, ¿dónde está el bú? Ah, se mueve de sitio cuando se ríe Cuando se ríe se mueve de sitio, vale Burla Once Hay que pillar los cincuentros o un coleccionable Me imagino que son obligatorios Y el último es el rey bu Oh, ya no suena la música, se ha jodido A ver, ahí abajo Una sala completamente terminada es la que está en azul, ¿no? Y esa sala, que es amarilla, supongo que siempre tiene fantasmas Que aparecen todo el rato Espera, aquí no he... Coño, si de aquí no era la llave O es que lo he saltado muy rápido Puede ser que lo he saltado muy rápido Oñón Hostia Oh, ¿y va? Míralo Chaval Ven aquí Ah, eso suelta en pasta Pues eso tienes una oportunidad para pillarlos Ah, hay que quitarle la comida Es que cuando se la acabe Cuando se la acabe no se la rellenan Seguramente ¿Se la va a acabar? No sé si la estoy quitando yo o él solo Puto gordo Come, come No baja Que digamos, ¿eh? Si me voy a muchos pies ¿Va a comprar mi pastel con él? Lo llevan claro Si, no, si La fantasía es el pastel Ojo, hay que entrar aquí Está en la cocina Oh Eh, 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 eh Oh, ya Me ha pagado la cacerola No Ah, se ha ido Ese se va para siempre Es la mierda Le diría es capaz de dejar la medalla del agua, ¿no? No No Te da igual Es que no se lo termina, ¿no? Lo estoy quitando pastel, ¿o no? Sí, sí, ahora sí Coño ¿Qué hago contigo? No se os puede volver ni nada, ¿no? No se No se Supongo que sin la Sin la medalla del agua no puedo Si hago que sea todo, puedo hacerlo así No, el fuego no se puede pillar Jorín No se le hace quemándole, ¿no? No No está pasando nada Eh, ah, se ha cansado ahora Simplemente descansándole Lo que tarda la vida, hombre de Dios Tarda un huevo y medio, tú Oh, pero ¿por qué? Porque me ha soltado O sea, porque se ha soltado Ahora, ya está Toma ya Ahora está el bug Simplemente el bug está después de Está Ah, en la silla Invulsivo ¿Lo pillas? Siempre te preguntan si lo pillas Pues si eres imbécil Imagino Oh, pero aquí no había llave No me gusta cuando no hay llave Cuando no te dicen O sea, cuando no hay un siguiente paso A seguir ¿Hay otro fantasma? ¿Hay otro bug? Ah, no, es la pelota Ah, mira Aquella sala Bueno, claro Pero tengo que apagar el fuego Aún no puedo apagar el fuego Bueno, creo que con Que hacían así se quita, ¿no? Te falta agua Ah, ¿dónde se habrá ido? Voy a guardar Voy a guardar A ver ¿Dónde ahora? ¿Esa sala está abierta ahora? Parece que hay una sala abierta A ver Es que se abren salas Porque sí Sin yo enterarme ¿Verdad? ¿Esa está abierta? Está aquí a la derecha Está abierta Ah, no Jolín Pues es un trampa No se ve el candado No sé, tío ¿Qué me queda? Todo esto está ya visto Si atrapo bus Me dirá pistas Me imagino ¿Sabes? Fesor me dirá pistas De donde tengo que ir Va a ser si queda algún bu En algún lado Ya está cerrada Aquí no hay bu Tampoco Si hay bu Se pone en amarillo Aquí no Ahí hemos dicho que no Me falta al menos uno Venga aquí Impulsivo Sí, este es el que no ha pillado No me fastidies Se ha ido ¿Qué mierda? Para acá saco de bus No fastidies Oh, que se va Por favor Pero qué asco Nada de vida Necesito algo Ya, por favor No me dice nada más O sea, no me da ninguna pista Esto hemos hecho entero ¿No? Las dos salas Estas Hasta que no tengamos La medalla del agua No podemos pasar por ahí Entonces Las azules son las que ya están Completamente hechas No le he llevado la gorra A la fantasma Después de morir Así que vamos a llevársela ahora Que creo que no da nada Solo en la pista Pero bueno Yo qué sé Es lo mismo Es lo mismo ¿No? Esa gorra Dice eso, ¿no? Que tu hermano está Entre vivo o muerto Y no se sabe Ok Nada por aquí Ahí si lo asignabas Todas no pasaba nada Aquí a la derecha Pero es que aquí está Lo de siempre Esto es una vida Pero aquí está Lo de siempre Aquí no hay nada Pero está como zona Oscura Y aquí no hay Absolutamente nada Pues esto no lo puedo Ni pillar ni nada Pilla todos los ratones No trae nada Y no es que haya Ningún sitio Segreto Ni nada Esto Simplemente es que no hay nada Esto no lo pilla Como si Siera siquiera Esto dice Que no tiene Nada de particular Pero este Ahora no hice Ahora no hice nada Aquí hay algo Nada, aquí hay un espejo Para volver a la Pero nada más Tío Hay una hiedra Pero no creo que se pueda quemar ¿No? No Ah, voy a volver Llevamos dos horas Justo ¿Puedo salir? No, no Vas a guardar A ver Puedo ir Para arriba Para arriba La cosa es esa Que no Bueno, a ver No hemos estado Desde que tal A lo mejor hay alguna Cosa nueva Aquí hemos pillado Algún buh Eso seguro Coño, no Si, aquí estaban Aquí estaban los buhs Atrapados, ¿no? Si, aquí hemos estado Aquí está el Toa Este juego Te lo puedes pasar En tres horas Así que Bastante mierda Todo esto Pero bueno El En realidad El Jaul on 2 Es de 6 Y de 2 Y voy bastante bien Si que te pierdes Pero porque A ver Podemos visitar Todas las salas Que hay por aquí Mira, aquí hay un fantasma Ahora Tabú No digas mi nombre Es tabú A tu puta casa Mira, como no me dice Ni pista ni nada Simplemente te da eso Y ya está Esta está cerrada Estas dos Estas dos no existen Esta tenía al bebé Que la del bebé Ya hemos pillado Al buh Buh Susto de Halloween Lo has intentado No hay nada aquí Puedo volver con esto Si Cualquier espejo Me devuelve Un momento Si cualquier espejo Me devuelve Este que hace Me devuelve Increíble ¿Dónde voy ahora? Tiene que ser arriba O sea, tiene que ser aquí abajo Porque arriba no hay nada Yo te juro No sé Que lo debería de ahora O sea, las amarillas Son las que están Completamente terminadas Y las azules Las que todavía Queda algo chungo No puede ser Tampoco Porque O sea, aquí no queda Absolutamente nada Pero aquí sí Pero aquí no me sale Ningún fantasma Solo las cacerolas Pero no me valen Porque Soy yo Parece que Luis lo ha puesto Que ponga hasta por debajo Del bigote Luis está asustado Que no es lo mismo Nada Nada No muestro de idea Ninguna Pero me sale Lo de que es esto Pero que liada Bueno Necesito la medalla del agua Para sacar los espíritus Del agua ¿Nada? Coño, sí Por fin Sabía que había Un fantasma por aquí Pensaba que había Abierto la nevera Un montón de veces La nevera La había abierto Un huevo de veces Tú Yo quería esperar La desastres Tiene una potencia De succión impresionante La succión al ente Es tres mil Josema Muy fuerte Que no conozcas Mira la medalla del agua Muy fuerte Que no conozcas El concepto De la Succión al ente Es tres mil Oye Luigi ¿Qué has encontrado ahora? Anda Pero si es la medalla del agua Ya puedes usar el agua Wow Wow Humans before Medalla del agua Secos y muertos Según mis estudios Los fantasmas de agua Salen en su medio Acuático Cuando te acercas Así que ya sabes A la aspiradora Cuando tengas Pulsa botones Esperas agua Si lo pulsas hacia el fondo Lanzas un cañonazo de agua Un poco no entusiasmante Mucho Contigo una arma de agua Bien Ajá Wow Ey colega Soy Bulligan No sé Creo que nada Va a superar jamás A Abustín El mejor Buu del mundo Es Abustín Hay uno que se llama Abustín Yo flipo Vas a jugar a todos Mario o Luigi De la historia No No a todos Pero a muchos Si Muchacho Tu has nacido Para ganar A muchos Si A los Luigi's Mansion Si Porque son una pasada Este juego Mola un juego Oh Perrito No está En este juego No Hostia Puta Si que está Ah Suéltame Si te mojo Que No No te hace gracia Ah Doctor huesos Así de pronto Oh Me ha saltado Un hueso Hueso Fantasma Para un perro Fantasma Ya se lo comerá Y estará nervioso Que absurda situación Hacamos de vivir El doctor Huesos Era doctor o señor No lo he leído bien Esto es el perro Fantasma Mal El perro Fantasma Bien Viene en el 2 A verla grande Esa es la buena El doctor Huesos Está vivo Como va esto Que hay algo Que brilla No Que horror Como vamos El mapa El cementerio Toma Esto es vos Puede ser vos Ostras El doctor Huesos No Me tiran huesos Ah Ay por favor El doctor Huesos Es un fantasma Ángel No está vivo Por dios Ahora Por cierto Eh Josema Y a los que me estén viendo El El Fantasmita Este pequeño Que hay Aquí debajo De mi cámara Eso se puede cambiar Porque no No se ve a que poner Entonces he puesto eso Si os ocurre algo bueno Lo pongo Estoy abierto A sugerencias De que puedo poner ahí El fantasmita Ese que hay ahora mismo Ese pequeñito Puedo poner lo que queráis Estoy abierto a sugerencias Por favor No dudéis En darme sugerencias Hostia Mega huesos Ya verás Verás Lo pasa mal Luigi Jolín Me ha llevado A su mundo Porque si Es un megaboss Oh no Es una sombra ¿Qué hago contigo? Oh Oh Parece no popiarlo Ah Los pequeñitos Si Ah Vale Parece que es Disparándole La pelotilla No Pero al grande O al pequeño Ah Este Vale Ahora lo haré real ¿No? Ah Sí Coño pero me cogen los otros No quita vida Pero Ah Ese sí Se mezclan ¿O cómo va esto? Solo la puedes cambiar tú Claramente Josema Es una cosa del OBS No la puedes cambiar tú Espera Copón A mí me falta más No Realmente Me viene bien Quita a los demás Para que no te hagan La bien posible Ah Pero que asco Oh Se ha ido Ya está Ahí está Ah Son sus sombras Qué meta Ah Me van a pillar Las otras Mira si te pide a ti Así perfecto Está aquí A ti Muy guarro Esto que acaba de pasar Pero bueno Oh Ven para acá Oye Claro que el cambio de fase Es una pérdida obligatoria No lo he aprovechado Muy bien Aléjate de él Aléjate del fantasma De la sombra No Oh Por favor Joder Un wow Ahora ¿Vale está? Oh No Le he tirado mal Muérete Fuera Fantasmazo Porque luchas Contra preservativos Buena Es una Es una metáfora De la frustración sexual De Luigi Luigi tiene ETS En la vida Luigi Me oyes Me alegro que estés bien Perdí tu señal Cuando cayó el rayo Majo Yo fui atravesada Atravesada Por el rayo Majo Menuda batalla ¿Por qué no vuelves al laboratorio? ¿Crees que el rayo ha estorpeado Suicidentes 3000? No te preocupes por eso Aunque el rayo tuviera Ese ha buscado el bigote Suicidentes 3000 Estaría tan fresca Jeje Muy bien Seguro que la pillo Por una llaga en la boca Sí Ahora no me duele Porque me he echado El flu flu Pero bueno Está la aspiradora llena Nos metemos en la vieja Psicoterradora Cuatro Hostia Es el Zelda Breath of the Wild 2 Qué sonido este No era un huevo esto Primero hay que prensarlos Luego echar rayos Luego los quemas Es una prensadora Una molienda Y una tostación Y entonces Fantasmas Claramente Ojo Cuántos hay Ah, el perro Era el último ¿Has visto, majo? Listo Ya son cuadros otra vez Muchas gracias por tu ayuda Luigi Puta madre Puta madre Don Ramón Los flores Sol bemol mayor Sebastián Bruto Ciro Los nombres son la leche Buena el tecno Don Ramón Sebastián Los gómez Los, los ¿Cómo era? Los flores Ay, tu padre Los flores Nuestros flores Aguanta pasta Ocho millones de No, perdón Veintidós millones de T Sea lo que sea Una T Tengo veintidós millones ¿Qué son las once y cuarto? Vas a jugar un poco más Va Pero lo dejaremos pronto O sea, antes No voy a hacer las tres horas Que tenía pensadas de hacer Llevo ahora mismo De grabada Dos horas y catorce minutos Ah, un ratillo más Y lo dejamos Va, Josema Dime algo para poner aquí En la En vez del fantasmilla Este de mierda En vez de este de aquí Dime que puedo poner Va Espero algo muy ingenioso Y original, eh Venga, va Te puedo poner Lo que me digas lo pongo Mientras no sea algo muy cochino Si te da algo cochino Dejas de jugar ¿Se ha iluminado esta sala ahora? Sí Ya no Ya no es oscura Ya no hay fantasmas aquí Detrás se lo pongo Mah Oz Hostia Fantasmitas De nada Fal'dan Tengo que jumpes Yo tengo que jumpes Tengo que jumpa Tengo que jumpdo Tengo que jump Tahad Tengo que jumpa 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 Coño Hostia Man, este pozo hay algo horrible ¿Puedo entrar por aquí? Ah, no, está cerrado Te sigue al pozo, de verdad Oh Tienes la carta de Mario, ¿qué pondrá? Eh, esto es para la divina Hay que ir a la divina, entonces Pesaos Uy, se ha caído Eh, se oía Mario Abajo del pozo Se ve Mario diciendo Helmi El fondo del pozo Oh, esto es que te asomas y ves a A Mario Dándolo todo ahí Y el rey yo Luigi, por fin Eh, Mario hablando Eso no se podía, no podía Mario hablar, ¿no? Pero Mario Pero Mario Y voy hablando Una mierda, ¿no? Pensaba que no podían Me ha dejado rotísimo esto Ah, mira Si es el final Eso ahí El rey El rey Le da igual Ah, me ha salto una llave Así porque sí Perfecto Para abrir esta sala Aquí al lado, ¿no? Sí Puta madre Que te calles, pesado Coño Te voy a acordarme más De mirarlo todo, tío Pero hay un montón de pasta Por todos lados Oh, me está dándolo todo Míralo Estoy mamadísimo Joder, tu puta madre Le tengo que pegar un Mambolazo de esto Sí Coño ¿Pero qué pasa? ¿Le meto otro o qué? Ah, me ha pegado y se vuelve, ¿no? Ha ganado ¿Le meto otro? Chaval Ya eso A tu casa A ver, pongo yo ¡Oh! ¡Pero por favor! ¡Ay, pero deja de llamar a Mario Y dale al saco Pero por favor ¡Ay, Luis! ¡Oh! Tiene que ser el mismo botón ¡Eh, eh! Me cago en tu madre, eh Luis, por favor, eh No seas un normal Me va a matar Me ha matado un golpe Me cago en Mario Y en todo Chaval Llamando a Mario Todas las veces Hombre de Dios Por favor Hay que ver Me cago en la leche Mario y todo el rato Por favor Está muerto tu hermano Hombre ¡Vean! A repetirlo todo Jorín Con llamar a Mario Le quedaba 20 de día Por puñetazo ese ¡Que no le llames! ¡Uy, vaya mamario! ¡Uh! Me dan mucho asco los bichitos esto Porque están todo el rato Andando por culo A ver Regar las plantas No ¡Uy, por favor! Esas físicas de papelito, eh Porque no he guardado en el toad este Estoy imbécil Tendría haber guardado O es que no me ha dejado Ah, no es que no me deja Hombre, si lo mejor Lo que hay bajo el pozo Es Mario Ven, ven por culo ¡Eh, Luigi! Dice Hazlo un huevo, Mario De pronto Para hacerlo más guay Al rey Le dieron la corona De gema Que no tenía antes A ver si me voy a dejar a guardar el toad Y así si me muero No tengo que repetir todo No me mola que el dinero No se reinicie Al final del gran nivel Porque si no Lo puedes ir perdiendo todo ¿Me he dejado en guardar ya o qué? ¡Ay, por Dios! ¡Deja de llamar a Mario! ¡De verdad! Una gorra Un guante Un zapato Una carta Y una estrella Cinco objetos en total Y he buscado Pero no me acuerdo Donde estaban Ya sé que tenía Haberme quedado Bueno, uno Tengo dos Dos objetos de Mario Tengo dos ¡Ay, por Dios! Tienes que estar exacto en el punto ¡Ay! De verdad Me he dado de vuelta Toma ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Lo bobear ya, ¿no? Sí ¿Cómo se llamaba este? Rodrigo ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué es lo que me ha bloqueado? ¡Ah! Ah, ya está ¡Jolín! A tu casa Bueno, no A tu casa no A la A su cionantes Inabutable Claro, eso más No sé, tío Es que Abustín Ha sido demasiado Bueno Como para ser superado Por absolutamente Ningún otro nombre El Bua Abustín 15 de 50 Me da para otros dos directos La verdad Coño Pues tú os imagino Estos fantasmas Son secundarios O sea No tienes por qué pillarlos En realidad Te dan un montón de pasta Y tal Pero no Nada te obliga a pillarlos ¿No? O sí No lo sé Deja de llamar a Mario Y me va a enfadar Está cerrada Jolín Hombre, podría haber atajo ¿No? La abres La abres de aquí Y se abre Ya para siempre Bien ¿Esto está cerrada? ¿Esta sí, no? Ah, no Vamos primero por aquí A ver ¿Cuál da una zona más pequeña? Esta Esta da una zona cerrada ¿What? ¡Abre la puerta! ¡Por Dios! ¿Qué ha pasado? ¿What? Se me está haciendo esto Absolutamente raro ¿Eh? Ah, ¿por qué? ¿Dónde así? ¿Qué es lo que he hecho para Pisar algo en el suelo? Jolín ¿Me da el viento? ¿Del hielo? A ver La medalla de hielo Ya puedes usar hielo El hielo es agua Los fantasmas de hielo Son los que aparecen en lugares fríos Podés que los ves en neve De estos sitios fresquitos Según mis estudios Salen de esos escondidos Justo cuando te acercas Y cada vez uno Podés usarlo Tenerle Para exponer el hielo Podrás volver a sitios Donde ya has estado Por ejemplo Había una nevera Y tal Había una O sea, había una ¿Cómo coño me bajo aquí? A ver si Había una nevera Más atrás Me refiero Si ahora voy a esa nevera Había una nevera Había un fantasma de hielo Oh no No Eso os pedía mucho Doctor Raybondo No lo pillo Se ha ido detrás Se ha ido detrás ¿Qué? Ah, me ha congelado el bug El fantamica ¿Ya está? Ya está No puedo ir la pelota Claramente Iba a ser la pelota Pues no No puedo ir por la Hacia afuera Así que Por aquí Dame Dame ese corazón No hay falta A ver Hay un montón Puede ir a todas A todas las alas ¿Qué es eso? ¡Ah! Explota Ya la vuelo Oh ¿Te meto con esto En la boca o qué? Señora ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Ha procedido usted A dispararme? No funciona ¿Qué haces usted? Si podía secarse a mi nieto Voy a jugar aquí en un ratito Jolín Si no son malos Los fantasmas Tú Eres malo A mí es que Leerlo Sí Hoy le ha gastado Una broma muy graciosa A la señorita Begoña Le llenaba Con el frío Y se metió de cabeza Y empezó a tiritarse Para el principio Me es inducable La señora Begoña Me puede contar Lo que echen Se viene a ducha calentita Y se quedó como nueva Cuando entró en calor Ya no estaba tan enfadada Norma Norma Ah, vale Norma es el nombre A la señora Bueno Pero bueno ¿Qué pasa a la pelota esta? ¿Si se congelo o qué? Nada Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ah, vale Ya está Era de luego las tres No No El champiñón No Ay, pero ¿Por qué? Porque a veces falla Porque sí Me dio la bola grande Tú, qué mierda Se está riendo Buena Buena Más llaves ¿Dónde? ¡Eh! Ah, sí No Raybondo Este ya lo he visto ¿No? Sí, claro Este ya lo había pillado Un poco De hecho habrá otro Seguramente Entonces en esta sala Sí, hay otro Vamos a pillar este otro Y lo dejamos ya Toma ¡Hola! Parezco un enfermero ¿No? Revisando los cajones De la anciana Eso está muy feo Mejor no lo digamos más Yo tampoco Tanto la madre Como el viejo Se más se dedica a esto Coño ¿Es el cajón? Oye, por Dios ¿Cómo huele Se llama Mario? Te reviento ¿Pero qué pasa? ¿Eres incapaz De darle un golpe A esto? Me ha salido De aquí Tío Junín Ha gustado Rebugnante Buah Buena Se ha metido Ah, por él Ah, claro Pero no se ha abierto Ah, pero no está conectada Esta parte Esta parte de la mansión No está conectada Vamos a pillar este ya Jolín Se ha vuelto a meter En el mismo sitio A tu casa Bueno 2 horas 2 horas y 30 Y poco 17 bus Todo guardado Lo vamos a dejar Justo aquí Me parece un lugar Perfecto Al final volverás Pone ahí Vale, entonces si ahora yo Me da por cargar la partida Aparecemos 17.50 Justo aquí Vale, muy bien Bueno, lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Me lo he pasado bien Mañana seguramente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós